Vale, versión número 2 de la guía de Serumus Extreme. Lo que quiero hacer aquí es algo más resumido, a modo de un error normal, pero irte caleando las mecánicas sin explicar tanto, ¿vale? Igual y esto, si es que ya viste la guía completa, te sirve a modo de resumen o complemento. Así que, vamos a ello. Primero que nada, las marcas por cuadrantes. 1 y 2 son tanques y milis, y 3 y 4 en el sur es para rangos y healers. Ahora las marcas para los meteoros. En los extremos van los healers y rangos, y en el centro tanques y milis. Ok, listo, ponemos marcas y comenzamos la batalla. Vamos a hacer un cheque de comida, todos listos. 3, 2, 1, a unos. Full daño, todos al centro. Y preparados para avisar nox. 10 segundos para curar, así que vamos casteando cure 3. Y listo, en chinga hay que topar. Bien, todos topados y ahora zona segura, esquina. Esperamos a que explote, vamos al centro. Bueno, centro-norte. Bien, stack de healer. Posicionamos en el centro. Ok, el stack es del otro healer. Listo. Temperance, campana, y a proteger y mitigar. Vale, todo bien, viene doble attack buster. Preparamos escudos y mitigaciones. Seguimos atacando. Una cuerita al tanque. Y vamos al norte para zona segura, que en este caso es en A. Viene patrón de estrellas. Y la zona segura es en 2. Listo, vienen torres. Me toca al sur y... Vale, seguimos atacando. Cae en 3, 2, 1... Y listo, fuera. Toca en centro-norte en centro. Vale, todo bien. Nadie con daño. Seguimos atacando. Viene veneno. Y... Ok, hay ventana. Pasamos sin ningún problema. Y seguimos atacando. Esperamos estrellas para zona segura. Y toca en 2B. Vale, toca spread, así que vamos a dejar curas. Medica 2, topamos al tanque y a nuestro cuadrante. Daño de AOE, regrupamos en el centro. Topamos. Y dejamos cura overtime por los daños continuos. Vale, toca fase de meteoro. Yo seguí stack de healer. Y los últimos 2 DPS nos estaquean. Vale. Vamos con meteoros. Ahí casteamos cura. Y soy grupo 1. Ok, a ver, aquí fue mi culpa, ¿vale? Si hubiera dejado el meteoro más adelante rozando el meteoro del norte, el DPS que viene detrás de mí no hubiera muerto. Así que, ojito con eso, chicos. El grupo 1 debe maximizar el espacio para que el grupo 2 no tenga ese tipo de problemas, ¿vale? Ahí me di cuenta que la cagué. Y pues preparando rise. Señor, levántese. Ayuda, perdón. Centro. Preparados para cadenas. Curamos. Dejamos ahí cura sovertime. Listo. Y vámonos. Me toca hacia el sur. Se rompen cadenas. Dado, no te muevas. 3, 2, 1. Pincheru, ¿pa' qué te mueves? Zona segura en 2. Vale. Dejamos médica. Y en chinga spread. Corre, 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 corre. Y... ¡No, Rubén! Vale, se murió. Me toca hacer stack de healer. Pero no hace más. Tank buster. Sepárense, sepárense. Ok, no tengo swiftcast. Stack haste a raise. No se mueran, no se mueran, no se mueran, no se mueran. Y... Listo, Rubén. Aún nos topamos al tanque. Ah, bien. Salvado. Ok, ok, ok. Cuidamos a todos. Listo. Black hole. ¿Quién es black hole? Ok, ahí está. No soy yo. ¿Hacia dónde volteé a hacer homos? Derecha. Ok, vámonos. Vamos hacia 2B. Zona segura. Dejan el black hole a la mitad. Ok, lo libra. Y vámonos con el rayo. Ok, corre, 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 corre. El Ero. Ok, listo. Vale, zona segura y seguimos atacando. Se termina black hole. Recorpamos en el centro. Listo, es para siguiente mecánica. Toca spread. Este es el ataque del enrage. Sí, duran mucho en esta parte. Así que tengan ojito. Tengan cuidado con eso. Listo. Aquí ya no hay que curar. Se me fue la onda a mí. El chiste aquí es topar antes de Big Crunch. ¿Vale? Para que el daño que deje Big Crunch se quede así para avisar el Nox. Y vale, de nuevo a un pixel de vida. 3, 2, 1. Cure 3. Todos topados. Bien, ahí una lily de pánico. Y esquina zona segura otra vez. Ahora norte centro. Temperance para stack de healer. Ahora soy yo. Recorpamos en el centro. Tanques al frente. Y a mitigar. ¡Uh! Qué buen daño al tanque. Vale, ocupamos el resto de la campana. Y listo. Vale, toca torres. Es sparking. Así que es separados. Parejas por cuadrantes. ¿Vale? Me voy al sureste. En chingo una vez que cae eso. Porque si no deja vulnerabilidad. Así que separados. No somos marca. Así que toca el centro. Marcas norte. F. ¿Murieron ahí? Ok. Bueno. El otro sigue vivo. Lo persigue el meteoro. Revivimos. Y listo. Viene veneno. Esperamos a zona segura. Vale, ya están todos arriba. Visceral gear. Y ahí está el patrón. Vale, zona segura en A. Ok. Se comió un orbe. Va a morir. Gasta demasiada cura. Pero bueno. Eran randoms. Así que decidí tratar de curarlo. Zona segura en B. Si se dan cuenta. Fue lo que les dije en la guía completa. Utilizan mucha curación. Pero bueno. Se murió. Doble tank buster. Bien ahí los tanques. Seguimos atacando. Esperamos que algún healer tenga swiftcat. Para poder revivirlo. El problema es que toca torres. Y ahora es branding. Así que vamos juntos. Vale. Ahí lo revivo. Y cae la esfera. Dejamos curas. Vámonos. Ok. Como nos tocó a los dos juntos. Y marca. Cada uno se va para diferente lado. Vale. Los demás al centro. Todo listo. Mecánica superada. Acaban los meteoros. Regrupamos en el centro. Vale. Control de daño. Sí. Ahí ya no había que topar realmente. Avisan notes. Recuerden que los deja uno de HP. Sin importar cuánta vida previa tuvieran. Así que ahí se me fue. Ok. Listo. Curamos. 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 Y aquí hubo un problema. Porque no alcanzamos a curar todo. Aún con esa lily de pánico al final. Así que adiós tanques. Ahí no sé por qué no hicimos el de B3. Así que. Bueno. De todas formas igual no alcanzaban a llegar los tanques. Sin los tanques no tenemos defensa. Así que. Guay. F en el chat. F en el chat. Vale. Mis marrón. Diferente try. Perdón. Vamos. Topamos a todos. Ahora sí. Y. Ok. Son asegura al norte. Dejamos que explote. Y ahora vamos a la esquina. Vale. Cambio de fase. Tercera fase. Y GG. Sí. Vale. Curamos ese daño. Todos juntos. Y ahora spread para AOS. Vale. Toca nostalgia. Vamos a dejar curas, protecciones, mitigaciones. Vamos al centro. Y listos para todo el daño que se viene. Vale. Todos bien. Todos topados. Y vamos con las mecánicas. Ok. Centro. Lateral centro. Stack. Vamos al norte. Todos juntos. Vale. Listo. Curados todos. Y ahora tocan uñas. Ok. Lateral norte. Centro y sur seguro. Ahí están las rebanadas de pizza. AOS esquivadas. Va. Una. Dos. Zona libre. Pasamos. Y listo. Vale. Ahora va otra mecánica. Curamos. Vale. Lateral centro. Y ahora va a tocar spread. Ok. Cuadrantes. Tres, dos, uno. Salimos de ahí. Hace demasiado daño eso. Si se quedan mucho tiempo los mata. Control de daños. Y ahora va lateral norte. Uñas. De nuevo patrones. Va uno, dos. Ahí la cagué. No supe que hice. Pero le libré. GG. Me equivoqué. Pero lo hice bien. Vale. Uno muerto. Reviviendo. Curamos. Y preparamos para nostalgia. Ahí me adelanté con Asylum. Pero bueno. Ok. Todos al centro. Para que las curas sean mejores. Limit break. The Reaper. Nice. El Eru se la rifa. Control de daños. Todos curados. Y vamos. Siguiente ataque. Centro. Y ahora que toca. Ok. Otra vez spread. Me agarró muy lejos. Así que ni modo. Encontré una zona. Ahí me quedo. Salgan de ahí. Vale. Curamos. Y vienen rebanadas de pizza. Con lateral centro. No. Vamos al norte. Ok. Demasiado estrecho. Pero se puede. Tres, dos, uno. Muévete. Listo. Es tan satisfactorio. Tener un clear. Y más. Sin estar tan acostumbrado. A hacer ese tipo de duties. Por la dificultad. Pero bueno. Chicos. Espero que les haya servido. Este tipo de mini guía. Un poquito más condensada. Sin explicar tanto choro. Caliendo las mecánicas. Como si fuera de una run normal. Para ustedes. Cualquier cosa. Déjenme en los comentarios. Si les sirve este tipo de guía. Más que la otra. O se quedan con la más explicada. No lo sé. No quería quedarme con las ganas. De hacer ese tipo de intento. Así que. Ahí lo tienen. Muchísimas gracias gente. A los que apoyan el canal. Mediante suscripciones. En la plataforma. De los directos. Y a mis mecenas de Patreon. Ya que sin ustedes. Pues esto no sería posible. Así que. Muchísimas gracias. Y nos vemos en otra guía chicos. Yo soy Tama. Hasta luego. Ya. No. So. En la cámara. Gracias.